El ministro del Interior de Chile, Jorge Burgos, presentó hoy su renuncia al cargo y se reunió con la presidenta Michelle Bachelet en el Palacio de la Moneda para comunicarle su decisión. Yo le presenté a la señora presidenta mi renuncia. La razón fundamental de mi renuncia es que estoy cansado. Con alta honestidad estoy cansado físicamente. Me pasó la cuenta dos años, poco más de dos años de trabajo ministerial. Como ustedes les contan, llegando entre 7 y 7 y cuarto de la mañana acá, yendo muchas veces después de las nueve de la noche. Se me olvidó el calendario y eso me produjo un cansancio físico. Jorge Burgos asumió el cargo el 11 de mayo de 2015 para suceder a Rodrigo Peña y Lillo, que fue destituido a raíz del escándalo por la presunta financiación irregular de la precampaña electoral de Bachelet en 2013. La presidenta nombró al nuevo ministro Mario Fernández, a quien pidió que concentre su labor en la conducción política del gabinete y en una buena gestión de las políticas públicas. Y que su experiencia va a contribuir a la unidad de nuestra coalición. Así que le pido a todo el gabinete colaborar estrechamente con el nuevo ministro, así como lo hicieron con el ministro Burgo. Durante la breve ceremonia de traspaso celebrada en el Palacio de la Moneda, la presidenta destacó que el gobierno ha cumplido parte de los compromisos contraídos con la ciudadanía. Bachelet tuvo expresiones de afecto hacia el renunciado ministro, quien en los 13 meses en que se desempeñó como jefe del gabinete, no ocultó su discrepancia con algunas decisiones adoptadas por la presidencia y por representantes de la nueva mayoría. Gracias.